Buen a la luz y mi caña Buen a la luz Este video va dedicado para Gabriela La bebida Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey Yee-haw Se me pasó, no puedo Ya si nos matamos No puedo No puedo No puedo No puedo Muerto, muerto el abuelo Ay, ay, ay Muerto el abuelo Tomando masato Ay, ay, ay Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé ¡Olé no la iglesia, ¡Olé! ¡Olé no la iglesia, ¡Olé no la iglesia, ¡Olé no la iglesia! ¡Uno! ¡Consamos a uno! ¡Consamos a mí! ¡Olé no la iglesia, ¡Olé no la iglesia, ¡Olé no la iglesia! Hola 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 No mira el frente Voy a aprener y se va a aprener No, voy a aprener Hola Soy lleno No grites Mira esto Mira esa parte No grites No grites Mira No puedo ni agarrar Aquí yendo a 100 por hora Con Barreto Con Barreto Con Barreto Aquí está Loma Barreto Barreto Con Barreto Con Barreto Mira 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 Salud 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 para ti y para mi tía Mariela Acaba Acá celebrando por su cumpleaños Se ha muerto Mariela Ay, ay, ay Ya tiene 40 Ay, ay, ay Ya tiene 40 Ay, ay, ay Alé, la, ay, alé, le, lé, ele Olé, lóla, le, lé, 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 lé ¡Suscríbete al canal!